Y ahora hablamos de la última información relacionada a la presentación del plan de vacunación contra el virus del HPV, que es el que previene el cáncer del cuello de útero y que será obligatorio para todas las chicas a partir de los 11 años en forma gratuita. El Ministerio de Salud de la Nación presentó en la UBA el plan nacional de vacunación obligatoria contra el VPH. Recordemos que la vacuna contra el virus de papiloma humano previene el cáncer del cuello de útero. Será aplicada desde octubre en forma gratuita a todas las niñas de 11 años en todos los vacunatorios y hospitales del país. Esta enfermedad que se relaciona directamente con la presencia de este virus es una enfermedad evitable. Evitable significa que estas 2.000 a 2.500 muertes que tenemos por año de mujeres jóvenes podríamos perfectamente controlarlas habiendo hecho prevención primaria, es decir, vacunación de estas chicas en una etapa precoz antes de que estén contaminadas por este virus y que potencialmente puedan entonces no desarrollar esta enfermedad en el tiempo. Cada año se producen 3.000 nuevos casos de cáncer de cuello de útero. Esta vacuna se incorpora a calendario en forma gratuita y obligatoria para todas las niñas a los 11 años. Hay que dar 3 dosis de la vacuna. El día 0 es la primera dosis, al mes y a los 6 meses de la primera dosis es el esquema recomendado. Y bueno, al incorporarse a calendario, como decíamos, es gratuita, es obligatoria e incluye a las niñas, a las 350.000 niñas que nacieron a partir del 1 de enero del año 2000. O sea que cumplan, que hayan cumplido 11 años a partir del 1 de enero de 2011. ¿Esta vacunación dónde se va a dar? ¿Dónde va a ser? Esta vacunación es en los hospitales públicos, en todos los centros de salud públicos, en forma gratuita y obligatoria, como decíamos, y va a ser anunciada una vez que ya hayamos distribuido todas las vacunas que están ingresando al país.